Quisiera decirte que finalmente tu compañía tiene un ADN y el ADN se define mucho por el fundador, eso es cierto, hay que conducirla pero hay que conducirla de abajo hacia arriba. No importa el número de colaboradores que tengas ahora, diez mil, cincuenta mil, doscientos mil, son humanos y ellos son los que gestan lo que el emprendedor, lo que el fundador tiene en su sueño, lo que quiere lograr y a donde quiere llegar. Yo los invito a que puedan compartir algunos procesos que nosotros hemos llevado a cabo y que nos han funcionado, pero principalmente es que no perdamos el sentido común. Cada empresa, cada emprendedor, cada fundador tiene muy claro de dónde viene, en dónde está y a dónde quiere llegar. Eso no hay que perderlo de vista, hay que transformarlo con todas las demás áreas y poderlo desdoblar. Otra cosa es muy importante, es jamás echarse atrás. Si estás definido en tu forma de vida, si estás definido en tu servicio, cualquiera que sea, es siempre de frente y pues de alguna manera sostenerte en lo que ya soñaste, en lo que ya construiste y en lo que seguramente vas a lograr. Eso es lo que yo quisiera compartirles y nuevamente agradecer no nomás a los empresarios, a esta institución que verdaderamente desarrolla y forma líderes en los diferentes sectores. Nos aporta el poder desarrollar nuestras habilidades, el poder estar más claros el qué, cómo y cuándo. Y otra cosa importantísima, a pedir información adecuada para la toma de decisiones. Y lo otro que me encanta, pues al tema humano, factor humano. Muchas gracias.